Música Bienvenidos amigos al mundo mundial Y a esta sección de bolita por favor Pues ya estamos Se están acabando los partidos poco a poco Se fueron los africanos Lamentablemente Argelia De un partidazo y no le alcanzó No cabe duda que los partidos hay que Matarlos y bien lo sabemos en México Nos acompaña Pepe Limón, Tomás Etienne Fernández En este día Que bueno pues ayer dejó fuera Francia al conjunto de Nigeria 2 a 0 Francia comenzó un poco Titubiante, en el segundo tiempo mejoró Y luego Alemania Que empató a 0 en el tiempo Reglamentario en los extras Se encontró con dos goles y bueno pues avanzó Al final Argelia metió un poco de presión Con un gol sobre la hora pero bueno ya no le alcanzó Tommy se fueron los africanos Y parece que así como la maldición de México No vemos a México en octavos Y no vemos a ningún africano más allá de cuartos de final Estamos cambiando de posiciones Sí, por cierto Pepe Limón es extraordinario Yo pensé que extremo Jugando por el extremo izquierdo Engañoso, engañoso Y usted como medio de contención Y peinando toda la cancha Muy bien Y tomarse tiempo usted santo No, no, no Talento Alguien tiene que dirigir por favor Gracias Pepe Gracias Toño Se fue a África Todas las despedidas son tristes Pero hay despedidas llenas de vigor De bizarría De dignidad Hoy me gustaron los adioses Las despedidas De verdad Pepe Nigeria luchó con lo que tenía Mucho dinamismo Fe en sí mismos Ante Francia Que para el concepto Es el caballo negro Es la competencia Es el caballo negro de la competencia Esta generación de jugadores Están haciendo olvidar A Raymond Cobb A Jules Fontaine Y más para acá Zidane A Platini Platini Por supuesto Yo creo que Hoy hay fuegos pirotécnicos en la Torre Eiffel Los famosos campos delicios ¿Verdad? Ya ya me acostumbré Que las voy a contestar Solamente en tarjeta postal Solamente es el viaje Que ya prometiste A Rusia A Rusia Pasamos por ahí Por ahí vamos a pasar A comprar los chescos Por favor hay que ir solteros Por favor Vamos a la francesa Y otra cosa muy importante Para terminar el comentario Que despedida es la de Argelia Bonito Bonito Viverante partido Me gustó mucho los 90 minutos Un cero por cero Que inclusive es superior a partidos Llenos de goles Inclusive en la bombonera de Toluca Hay una placa Para un partido de Necaxa Contra Toluca De un cero por cero Hoy Para mí Los 90 primeros minutos Porque fueron tiempos después Fueron los más intensos Y dramáticos De la Copa del Mundo Claro que sí Muy interesante Y bueno Más allá de todo eso Los aprendizajes Y las lecciones Que uno A pesar de los años Sigue teniendo El fútbol Que es tan bonito Que es como la vida Uno se debe morir Con lo que tiene Todo lo que tiene Que por eso duele un poco El recuerdo De lo que pasó con México Porque Ni me acordaba Pudo Sin embargo Argelia hoy demostró Que además Un uniforme bien bonito Bien bonito Bien original Muy moderno Ya lo va a comprar El equipo de veteranos Estamos pensando en eso Vamos a patrocinar Qué manera de morirse En la raya Si te van a eliminar Te van a eliminar No importa Pero te mueres En la raya Y Argelia para mí Fue un ejemplo tremendo De fondo honor Y de ganas de trascender ¿Actitud? Digo Se afectó Entre Alemania Ni más ni menos Entonces bueno Eso nos deja En una paridad De tres y tres Tres americanos Tres europeos Mañana veremos Cómo pinta el verde Como se dice Al rato El verde argelino Al rato Si lo de Argelia La verdad es que Nos deja un tanto satisfechos Como aficionados del fútbol No como periodistas Mucho menos Porque antes que periodistas Somos aficionados Quiero pensar Nos deja un tanto satisfechos Porque Argelia mostró Una actitud muy grande A pesar del 2-0 Van, luchan Meten la pierna Y anotan un gol Y por ahí todavía Tuvieron un poquito Y empatan Pero bueno Cosas del fútbol En la última actividad Los últimos dos partidos Los octavos de final Bélgica y Estados Unidos Veamos que Hasta que le alcanza A otro de la CONCACAF Si Estados Unidos avanza Yo creo que Todo el mundo Se va a querer morir En México Porque van a decir Otra vez los gringos En cuartos de final Pero veremos Y el otro partido Con el Morbo Ver si Argentina Puede ya terminar De dar ese estirón Jugó por momentos Bien en la primera ronda Pero todo depende Completamente De eso que se llama Messi dependencia ¿Con quiénes vas hoy Tommy? Está con los diablo rojos De Bélgica Estados Unidos Yo pensé que ibas a decir Del Toluca De mi querido Toluca ¿Te acuerdas? Florentino López Amaro Ipaminondas Albino Morales No Pero de verdad Mira Con Bélgica Nos une muchas cosas Este Toño Pepe En 86 En 86 Fue un equipo Que se brindó generosamente En la cancha Y fuera de la cancha Colocó junto con Alemania Centros para personas Los orfanatos Orfanatos Gracias Pepe Ahí se vio la labor Más allá de la cancha El gran corazón El gran paz ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? De plano Esos partidos increíbles En el estadio Azteca Contra Argentina Le voy a Bélgica Estados Unidos Sigue siendo una Esa es una selección fuerte Pero Sin tener Los ángeles de la guardia Que es la pasión Que son los aficionados Y Yo creo que hace falta Otro elemento europeo El equipo de Bélgica Y que se quede Costa Rica Con el emblema De representante De CONCACAF De CONCACAF Vamos a dejar Y vamos a ir con los ticos A muerte Contra nada Estados Unidos Go Home Está bien A casa A casa Estados Unidos Argentina Suiza Argentina Suiza Estoy con Lionel Messi A muerte Lionel Messi a muerte Con la selección pampera Que a mí me late Que le veo Un poquito más de tamaños Que a Brasil Incluso Para ser campeón Porque tienen A un auténtico líder Pepe Como es El goleador Messi Si fíjate Si no fuera Por mi parte Si no fuera Porque le toca Suiza Yo me preocuparía Un poco más Por Argentina Argentina ha andado flojo Pero bueno Lo vimos con Brasil Y es un poco Hablando de aprendizajes Los equipos Que están acostumbrados A ganar Aún jugando mal Siempre van a jugar Hoy lo hizo Alemán Alemania Por ejemplo Alemania Lo hizo Brasil Argentina no tiene que andar maravilloso Argentina tiene un peso específico En la cancha Que el rival sabe Si no fuera porque es Suiza Yo me preocuparía Pero no Para mí Argentina Está transparente Será el cuarto americano Y el cuarto europeo Será Este Bélgica Bélgica Estoy con Tommy Aunque no me desagradaría Un segundo invitado En Coca-Caf A esas acturas Pero bueno Estados Unidos Ya se acabó Para ello la copa Entonces estamos con Argentina Y con México Perverso Bueno pues Una de las llaves Que quedó definida Hacemos rápidamente Un repaso Costa Rica Perdón Arrancamos Brasil Colombia Esa fuera Que se definió primero La segunda Semifinal Perdón La segunda fase De cuartos de final La que se define Entre Costa Rica Y Costa Rica Ahí Se me fue ¿Contra quién va? Contra Holanda Por supuesto Ya lo borré Va a estar el verdugo El vengador La raza de bronce Que queremos Y bueno La otra llave Que se definió ayer Entre la selección de Alemania Y la selección de Francia Partidazo Que ya se agarraron Ahí decía Le decía el buen Juan Carlos Cortés Que se agarraron En el 86 ¿Y qué otro mundial? En el 82 Así que Es un clásico europeo Y es un clásico de copas del mundo Cerramos La edición del día de hoy Ya es edición De video Con el tema polémico Ya empezaron Los fantasmas A rondar En el tema De la selección Que llegó ayer a México Y ya hay directivos Como el señor Andrés Fácil Ojalá que alguien Le pase este video Fácil Qué tonto Qué menso De verdad Eso sí me da mucho coraje Diciendo que Él cree que no debería seguir Miguel Herrera Salieron los fantasmas Que dijiste ayer Tomás Mira yo ya los conozco Y Pepe los conoce Y tú también Los estás conociendo No los conozco Pero a veces Pero sí Es un castillo Lleno de Situaciones siniestras Techos maquiavélicos El fútbol mexicano Yo le diría Al señor Fácil Pepe Toño Que tenga respeto Sobre los técnicos mexicanos A un país Donde aprendió a comer Con manteca Exactamente Porque este señor Era un don nadie Era promotor Camorrista Bueno Que tú quieras Y que le digan Que al piojo Lo quieren en Inglaterra Lo quieren en Inglaterra De hablar Mira Ya no estoy muy de acuerdo Como dirigió Miguel Pero Hay que tener respeto Hay que tener respeto Y el que le puede poner El dedo flamíjero Sobre el pecho Es un mexicano Y un tipo Que conozca El fútbol mexicano Y le doy El balón Al fiscal Parece holandés Pero eres mexicano Holandés Holandés Pues fíjate que más allá de eso Esta prisa Por el que es tan No sé si tan mexicano Pero si de latino El incendio El incendio El hinchar Pero dejen que llegue Por lo menos Que llegue Que llegue Que haga un reporte Que alguien analice seriamente El comportamiento Y dice Que se vaya No pasa nada Habrá otros equipos El problema de aquí Es la mecha corta Que tenemos Por eso decíamos Cuatro años Se me hacen eternos Ojalá Ojalá Más allá de Andrés Fasis Habrá otros Que opinen lo mismo Yo creo que el tema Es la prudencia Y espero que llegue Desde su reporte Se revise el trabajo Y que los propios jugadores Lo avalen o no Para mí es el juicio Y el récord Perdón Y el récord De Nacho 4 copas A ver quién le llega Y con Nacho Abusaron un poco Nos vamos Mañana vamos a platicar De lo que será La Argentina Contra Suiza Y el partido Entre Bélgica Y los Estados Unidos Hagan sus apuestas Yo voy con Bélgica Y voy con Argentina Y 8 goles de Messi O una cosa así 8 goles Tenemos copas Pero bueno Nos vamos Mañana seguimos platicando De la copa del mundo Y analizaremos esto Y cómo quedan Todas las llaves De los cuartos de final Lamentablemente México no está ahí Nos vemos mañana Va